Te lo dije muy clarito. Me gusta el viento, me gustas tú. Me gusta soñar, me gustas tú. Me gusta la mar, me gustas tú. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais plus. ¿Qué voy a hacer? Je suis perdue. Qué razón, mi corazón. Me gusta la moto, me gustas tú. Me gusta correr, me gustas tú. Me gusta la lluvia, me gustas tú. Me gusta volver, me gustas tú. Me gusta la marihuana, me gustas tú, me gusta la colombiana, me gustas tú, me gusta la montaña, me gustas tú, me gusta la noche. ¿Qué voy a hacer? Je ne sé pas. ¿Qué voy a hacer? Je ne sé plus. ¿Qué voy a hacer? Je suis perdue. ¿Qué ahora son mi corazón? Me gusta el fuego, me gustas tú, me gusta menear, me gustas tú, me gusta la coluña, me gustas tú, me gusta malasaña, me gustas tú, me gusta la castaña, me gustas tú, me gusta Guatemala. ¿Qué voy a hacer? Je ne sé pas. ¿Qué voy a hacer? Je ne sé plus. ¿Qué voy a hacer? Je suis perdue. Mi corazón, mi corazón Guadalupe la mañana Mi corazón, mi corazón 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 Mi corazón, mi corazón